Además se han conocido evidencias sobre denuncias de presunta corrupción que vincularía a algunos profesores de la Universidad de Cartagena que transan contratos y planifican robarse la plata de la Universidad Pública. Veamos, o mejor, oigamos uno de los audios que se han aportado a estos expedientes judiciales para analizarlo junto a estos profesores. Vayamos a esa conversación de audio que tenemos preparada. Y el doctor Parra, ¿cuánto? De ahí desapladé me cobraste aquí, no le? No le tocan. Y ahí yo le di el cojo a tu vaina. Y el doctor Parra, ¿cuánto? De ahí desapladé me cobraste aquí, no le? No le tocan. Y ahí yo le di el cojo a tu vaina. Y el cojo a William, para Anthony. ¿Qué ha sido pasó por ahí, no? ¿El que no haya visto? ¿O que se vea? ¿No se vea? ¿No me da la cara? ¿A que se vea? 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 Ah, no se vea. ¿A que se vea? ¿A que se vea? Con su voz. ¿A que se vea? ¡Curto Julio! Bueno, señor Presidente, ahí está un documento en audio que le muestra a ustedes, a este pleno de la Asamblea y a todos los... Bueno, profesor William Pérez, yo quisiera preguntarle el contexto de este audio que acabamos de pasar, quiénes son las personas que aparecen ahí y, por supuesto, pues, cuál sería ese nivel de corrupción o esos presuntos actos delictivos que estarían cometiendo en esa conversación. Bueno, esta es la forma en la cual se ha manejado la contratación en los últimos años en la Universidad de Cartagena, donde el interventor, que es profesor de la Universidad de Cartagena, el doctor Jorge Álvarez, cuadra las propuestas cambiándole el tipo de letra conjuntamente con el contratista que es el señor Venancio Porro. Esto es realmente escandaloso en todo el país, la forma como manejan la contratación en la Universidad de Cartagena. Pero lo más grave de esto es que el actual rector, William Malcolm Castilejo, en el cuarto audio está recibiendo plata de este contratista. Y incluso este contratista habla del rector anterior, Edgar Parra, el cual se va para la finca con las peladitas, me disculpan el término que lo empleé en televisión, pero así lo expresa claramente. Pero lo más grave de esto también, además de la forma de contratación burda, como se da aquí en la ciudad de Cartagena, es que se habla de un fondo que existe en la Universidad de Cartagena de 100 millones de pesos para los entes de control. Aquí ninguna de las denuncias, de las quejas que hemos interpuesto avanza en nuestra ciudad. Tenemos más de 10 años en que en la Procuraduría Regional Bolívar le archivaron todas las denuncias que tenía el rector anterior, Edgar Parra Ayacón, por un contrato que denunciamos al secretario de la Procuraduría Regional Bolívar, el cual anexamos en esta denuncia el contrato del secretario de la Procuraduría por 30 millones de pesos para que asesorara una maestría en enfermería, siendo el abogado. Le dieron este contrato y esta persona le archivó todos los procesos que tenía el señor Edgar Parra Ayacón, el rector anterior de la Universidad de Cartagena, principalmente los de la caja de previsión. Entonces, los entes de control, y es el llamado que hacemos en este programa, don Julián y amables teleaudiencias, en que, por favor, saquemos todos los procesos, así como el proceso de la caja de previsión que se encuentra en la Fiscalía de Anticorrupción. Queremos que se aceleren todos estos procesos y sacarle y darle vigilancia especial en Bogotá con la nueva fiscal que tenemos, la doctora Luz Adriana, para que adelante estos procesos desde Bogotá. Porque en la ciudad de Cartagena llevamos más de 10 años interponiendo las denuncias, interponiendo las quejas y todas son archivadas. Estos audios son realmente escandalosos. La mayoría de profesores, el de control interno, el vicerector, el director de los programas a distancia, de las investigaciones, todos ellos, como la forma como dilapidan los dineros de la contratación de la universidad. Nos preocupa que realmente esta posibilidad que tuvimos nosotros hoy en día, que somos docentes y que vivimos en el trato 4 y 5 y nacimos en el trato 1 y 2, se les esté robando la oportunidad para que estos estudiantes, que son los que estudian en la Universidad de Cartagena, que son los de trato 1, 2 y 3, también tengan esa posibilidad de salir de esos estratos, de salir de la pobreza, de ser unos buenos profesionales y honradamente ejercer su profesión y salir de sus estratos. Esto es lo que más nos duele, que los recursos de la educación, de algo tan sensible que hace que la persona, su desarrollo, el desarrollo de un ser humano, es la educación que ellos reciben. Que esta educación sea dilapidada en esta forma. Con las personas, los rectores de aquí de la universidad, todos han salido ricos y tienen apartamentos en el exterior, dichos por ellos mismos. Y no se investigan, no se han visto en qué están invertidos esos recursos, de las estampillas y de las contrataciones en la Universidad de Cartagena. Profesor William, precisamente de esa elección de rectores para la Universidad de Cartagena, usted hizo referencia en su segunda respuesta, hace unos minutos, a una asamblea del Bolívar donde el diputado José García Turbay, el 19 de abril del 2022, pues habló un poco de cómo es esas tentáculos de corrupción y cómo es esa disputa por el llamado botín que tendrían los recursos de la Universidad de Cartagena. Veamos esta declaración del diputado José García Turbay del 19 de abril de 2022. Hoy la Universidad de Cartagena es un botín que se lo pelean, que ni siquiera se lo pelean. Por allí pusieron a un periodista malinformándolo, a decir que yo estaba en una reunión, en una cafetería de aquí de Manga, hablando con, urdiendo para entorpecer el proceso de elección. ¿Cuál proceso de elección? Si la universidad trae todo el recorrido de este siglo en mano de un grupo de presuntos delincuentes, porque ahora hay que decirles presuntos, porque si yo digo delincuentes directamente, entonces ponen una tutela para que no se les diga el nombre apropiado el que se merecen, sus actos, por sus actos. Entonces, ¿qué puede uno sentarse a hablar con nadie para entorpecer una elección si es que aquí no hay una elección, aquí hay una imposición? Y yo poco a poco lo voy a ir demostrando. ¡Doctor Julio! Bueno, señor presidente, ahí está un documento en audio que le muestra a ustedes, a este pleno de la Asamblea y a todos los bolivarenses, todas las personas que están escuchando esto por los diferentes medios, cómo se ferian los recursos de nuestra universidad, señor Contralor. Mire cómo descaradamente cuando se sube Jorge Álvarez, el señor Venancio Porra le dice coge tus 15 barras, coge tus 15 millones, ahí tienes 15 millones, ahí tienes 15 millones. ¿Y cómo le dice el señor Venancio Porra que ya él está cambiando los formatos y las letras? ¿Para qué? Para amañar la contratación. Es decir, él presenta las tres propuestas, pero las tiene que hacer con letras diferentes. un maquillaje. Y el señor Jorge Álvarez, que es docente y que va a votar para la elección de Malcún, es el interventor de estos contratos. Tremenda facultad de ingeniería, está muy mal representada la ingeniería de Bolívar con un docente de estas calidades. Profesor Julián Vergara, yo quisiera preguntarle si en verdad, pues si desde ahora o desde antes, igual vemos esta problemática en otras partes del país, si la Universidad de Cartagena se volvió un botín para los politiqueros de turno o las personas que quieran llegar a esos puestos. Y por supuesto, si usted tiene conocimiento de quiénes son estas personas, Benacio Porras y Jorge Álvarez. Bueno, en realidad la corrupción se tomó a la universidad, la politiquería, el clientelismo interno a través de dádivas a los empleados, docentes, nombrando familiares, sobrinas, sobrinos, yernos, en fin. Y lo que me consta, por supuesto, del señor Benancio Porras, a quien distingo pues no muy de cerca, es que era el dueño de todos los contratos que la universidad armaba con los centros tutoriales y otros tantos, con todas las obras civiles. Es lamentable que habiendo pasado ya más de dos años del momento en que se dio este debate que ustedes acaban de mostrar en la pantalla y habiendo colocado las denuncias correspondientes el diputado Jorge Félix, José Félix García, la fiscalía en Cartagena no haya cometido una sola acción judicial por lo menos para indagar el origen y la veracidad de los audios. Entonces, es completamente, digamos, inoperante este órgano de control en la ciudad de Cartagena, por supuesto, contado por las dádivas, recursos, contratos, cátedras que le otorgan a los jueces, magistrados y fiscales que trabajan con la Universidad de Cartagena. en realidad, pues, ha llegado a tanto el grado de putrefacción al interior de la universidad que el mismo presidente ha dicho en la plaza pública y en otros escenarios antes en campaña que la Universidad de Cartagena es la caja menor de los paramilitares y evidentemente lo dicho anteriormente con Martín Llanos, con Otoniel, con las últimas declaraciones dadas antes de ser extraditado afirman que la universidad ha participado de esos, digamos, de esa dilapidación, de ese juego, de esa manguala entre los criminales y lo que se supone es el centro académico por excelencia que debería estar no solamente alejado sino que debería atacar públicamente, censurar, llamar a la sociedad a que rechacen estos actos de criminales en búsqueda pues de hacerle más daño a la nación. De tal suerte que la Universidad de Cartagena hoy día configura un panorama diría yo casi fallido, ¿no? Tanto como la misma ciudad porque no hay ni la intención de mejorar pero tampoco hay ni oposición como digo yo no hay ni ni dolientes ni acompañantes y mucho menos hay la posibilidad de armar una corriente de opinión y de acción que convoque digamos la unidad de la comunidad universitaria contra este tipo de prácticas y pedirle de una vez por todas al Ministerio de Educación que intervenga la institución que la intervenga así como intervino la del Chocó intervino la del Quindío intervino tantas universidades públicas que han sido intervenidas precisamente porque ya no da más ni siquiera los organismos de control locales sino que tiene que actuar de manera definitiva el Ministerio para tratar de salvar la universidad de la catombe que le viene en el momento que Ecopetrol con justa razón acometa medidas cautelares y para echarle mano a los recursos o inmuebles o cualquier otro tipo de valores que tiene la universidad este es el panorama que está configurado y por supuesto que estamos bien preocupados por esto hemos gestionado buscaremos la reunión directamente con el ministro con el viceministro de educación superior para plantearle de manera concreta y precisa no solamente la necesidad de la intervención sino que el plan que abordaremos y que impulsaremos de cara a la comunidad universitaria para salvar a la universidad de Cartagena de la hecatombe que se le avecina repito nuevamente apoya el trabajo periodístico del tercer canal ingresa a la app o a www.neki.com en la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar recuerda que en la página web escoges la opción recargar ingresa a la aplicación o a la página web de David Plata dale clic a la opción pasar plata elige la opción a otro David Plata llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010 continúa los pasos y confirma tu aporte y listo juntos visibilizamos la otra Colombia si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares amigos y conocidos así juntos visibilizamos la Colombia por ejemplo recuerda somos el tercer canal la voz de los que no tienen voz 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 Gracias.